y bueno chicas bienvenidas a mi canal y bueno chicas esta vez yo le traigo un reto un reto de maquillaje con iluminadores ya que están haciendo muchos retos como de maquillaje con labiales con otras cositas y que yo tiene estos segmentos por ahí guardadito y hace rato quería usarlo pues yo dije bueno que vamos a utilizarlo a darle uso no sé exactamente cómo me lo voy a colocar voy a ir jugando con los colores más o menos a ver cómo me lo voy a colocar hoy quiero utilizar uno que está como para iluminador la sombra viene como esté mostrando en la pantalla los colores son hermosos eléctricos todos voy a utilizar uno para contorno uno como rubor otro como para hacer el maquillaje de los ojos uno como labia en fin estoy mirando las brochitas a ver cuál es que las voy a utilizar o a ver cómo lo voy a hacer y en fin pues este yo espero que de verdad que les guste este vídeo chicas porque lo estoy haciendo con mucho cariño para ustedes y hacer algo diferente en el canal para que podamos como jugar un poquito entretenernos estos colores están preciosos está bien para la noche pues estarían bien así y bueno sí que regálame un like si le gustó el vídeo no olviden de suscribirse aquí abajo en la cajita de información les dejo mis redes sociales y mi otro canal también si gusta seguirme así que empecemos y bueno chicas voy a empezar con esta sombra azul eléctrica y bueno voy a hacerla voy a hacer lo que va a ser siendo perdón mis cejas y voy a utilizar esta brochita una brochita más o menos la que se te haga cómoda así que miren que están bellos estos colores me gustan los colores así como exagerados los maquillajes exagerados dramáticos y bueno estos colores de verdad yo creo que ya lo dije o lo repetí lo voy a repetir de nuevo de noche lo usaría de verdad que sí lo gustaría en los ojos perfecto así que vamos a ver cómo nos quedan estas quejas con este color azul eléctrico como ven yo voy a ir escogiendo más o menos los colores vamos a ver cómo cuál se me viene ocurriendo de base este mis acompañantes a ver cuál será la que yo voy a utilizar y bueno si no como ven aquí va quedando lo voy a ir aplicando un poquito a poquito hasta que vaya quedando el color que yo quiero porque ustedes saben que estos pigmentos son sueltecitos así que vamos a ver qué tal estoy tratando más o menos de guiarme por las cejas más o menos la forma que no que le voy a hacer una forma así que más que digamos pero estoy tratando de guiarme de de la forma que ya mis cejas tienen así como ven ya yo le puse un poquito mucho más de color así que se ven bastante asurada y lo que voy haciendo adhiriéndolo y lo voy difuminando poco a poco en mis cejitas muy bien estoy mirando en la parte que del principio hay disculpenme amas que anda por ahí ladrando no sé qué está pasando que anda por ahí bueno chicas como ven aquí en lo en el pálpado fijo o móvil como el que quieran decir voy a utilizar este azul este color está precioso voy a utilizar esta brochita y lo voy a ir poniendo chicas con mucho cuidadito pero bastante cuidado porque es muy suelta de verdad son pigmentos muy muy sueltos son como polvito por así decirlo así que lo voy adheriendo aplicándolo poquito a poquito y no importa si se nos cae lo limpiamos con una brochita suelta lo vamos quitando lo que no va cayendo y como ven estoy tomando chicas este aquí una brochita para difuminar lo voy difuminando muy muy bien hasta la parte de arriba como le digo no es que el maquillaje no es que hace un maquillaje perfecto solamente es viendo a ver cómo nos queda estos colores así loco tipo payasita no en serio que me quemoría por ver el final a ver cómo se va a ver todo luego que ven que estoy difuminando tuve que volver otra vez a poner más de ese color porque ustedes saben que siempre cuando ya difuminamos como que perdemos el color y luego pues lo que hay que retocar y lo volví a retocar de edad bueno para que los ojos no se vieran como tan así tan descolorido con ese color tan floreciente o flos floreciente no sé cómo le dicen o como le digo yo eléctrico utilicé un lápiz en negro en la línea del agua para que bueno mi soñito un poquito resaltara y luego puse unas pestañitas como dice mi sobrinita mi sobrinita dice peluca titi toma tu peluca me dice oh my god y un bailecito o o si y luego me voy a poner los en los labios un colorcito estoy aquí como ingeniándome a ver cómo voy a a a ponerme el contorno ese es que estoy este azul que está mostrando ese que voy a pienso utilizar de contorno ajá y luego vamos a ver cómo hacemos el contorno al final no es porque hice un contorno que es muy que yo quería porque en realidad lo que yo quería chicas como ven aquí estoy soplando la brochita porque es muy suelto y luego como que me iba a caer en la rompa no sé entonces así que pude limpiar un poco y como ven aquí pongo la carita de este carito bien chupada para que supuestamente sea ese contorno muy a la boca quiero dejarlo marcado completamente para que los colores sobrense hagan porque si lo difumino mucho entonces no tiene chiste no se van a ver a la hora de tomar la foto o ustedes no pueden encantando la diferencia de colores así que por eso lo dejé así no me han marcado nada más lo puse ya no estoy tratando de que de un maquillaje porque no me estoy maquillando para salir ni nada que de nada de eso simplemente nos estamos divirtiendo un poquito eh chicas si tienen alguna como así como otra reto así como algún caso loquito de para así siempre pongo la boca de picadito yo creo que a veces la chupumada de la cuenta porque no sé como que me gusta hacer eso eh me parece algo chistoso en fin si tienen algunas cositas que decirme así como algunos reitos de maquillaje o alguna idea eh no duden en mandarme sus mensajitos por facebook por instagram por snapchat o acá abajito también en los comentarios dejenme y también no es mi idea vamos a hacerle esa nariz así pongo la boca ahí y bueno pues este lo que me di cuenta al final que me veía me veía la cara chistosa a yo misma porque con estos colores así azules como que parecía una míndiga cuando eso ustedes ven esas personas que andan a veces como que no muy limpio en la calle como que andan todo sucito y a veces se ven como grasecito por ejemplo y yo me estaba viendo la cara así de verdad en fin eh según yo mi nariz ya la contorné con el azul oh my god en serio personalmente con todos esos colores en las cejas y todo eso se ve muy chistoso se me veía muy chistosa con esos colores alegres y luego estoy tratando de afinar su cuenta en la baldilla en fin en fin la brucha no me ayuda mucho pero no me gusta esta brocha pero este como estoy utilizando esos colores no quería como si sean las otras brochas que si utilizo como para diario estoy tratando de difuminar con mis manos porque la brochita como que mucho no me ayudaba esta brocha es muy chibi bueno no es por eso porque hay muchas brochas que son muy económicas y deslumina muy bien pero esta nada que ver este que también da un color tuqueza ay que bello que este color se lo juro pero este a diferencia de los otros tiene detallitos como para iluminar así que este decidí utilizarlo para iluminar supuestamente al final el rosado para los labios y el naranjita supuestamente el rupor pero miren este rosado que bello oh my god para los labios oh my god miren esto esta naranja chicas o sea parece que me dieron dos galletas en la cara toma oh wow 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 estos olores oh my god chicas y lo chistoso que le cuento es que luego me quedé un buen rato con el maquillaje puesto en la casa porque no me lo quería quitar porque me sentía muy alegre con todos esos colores oh my god en serio ahí me salió la niña por dentro estoy tratando de quitarme un poquito porque como que oh my god en serio pero miren fuera de chiercha y todas esas cositas chicas miren el color en los ojos el lumínico el verde o el amarillo no sé como ustedes le digan miren ustedes como ustedes lo ven porque supuestamente todas las personas ven un poco de diferente color se ve bonito en los ojos para de noche pues está bien si no te vas a bailar miren este como ilumina esta sombra está hermosa yo tengo que hacer un maquillaje con esta ahí me estoy limpiando ven que se me quitó y bueno traté de quitarme un poquito porque se me había caído estoy iluminando la naricita en la parte de los labios porque a mi verdad que yo con el iluminador oh my god en serio chicas yo estoy enamorada de mis de los iluminadores tengo que iluminar mi vida siempre todo el tiempo así que esta vez yo con este quise ese ilumina mucho chicas la verdad si no les miento que tuve que limpiar un poquito más para que no se viera porque ilumina bastante bastante este color en serio o sea quise hacerlo un poquito más exagerado para que ustedes puedan ir viendo miren todo se ve como todo bien detallado quise dejarlo así nomás no difumina ni nada de eso no estamos maquillándonos para salir como les digo pero todos los colores yo quería que de verdad que lo canten porque que esto es un toyo en fin pero los colores se ven hermosos la verdad que si todos están muy lindos para hacer otro poquito de maquillaje así dramáticos dramáticos para salir a pestear en las noches con tu novio tu esposo tu amiga tus hermanas familia y bueno pues ahora chicas lo que estoy haciendo es que agarre un jumbo un jumbo lápiz y me estoy colocando un poquito en los labios y luego difuminar para que estoy haciendo esto porque ustedes saben que esa sombra es muy suelta como la he estado aplicando lo voy a difuminar con los dedos para que luego en mis labios se llegue muy bien y luego conseguir con lo que ellos quieran o sea ustedes saben que están pigmentando muy bien todos los colores pero en los labios para que no me vaya a caer y se quede ahí ese color ahora sí que me veo bien rara con los labios blancos estoy buscando una brochita para ver cuál es que voy a utilizar y oh wow miren este rosado que hermoso precioso precioso como dicen los rusos como dicen los rusos es precioso y bueno pues este vamos a ver a colocarlo poco a poco a toquecito tiene que ser muy a toquecito porque si no oh my god miren esto oh wow wow esta rosada está bella en serio se los juro que el día de estos para salir de la noche es que me lo tengo que poner me imagino ¿sabes qué? me imagino este rosado y me quiero poner un vestido negro así hermoso ay no sé pongo ese rosado en mis ojos y todo vestido negro yeah se me antoja no sé ustedes pero a mí se me antoja de que de lindo tampoco me estoy comiendo pero si se va viendo bello miren que hermoso chicas y bueno chicas si que te dicen si está hermoso o no está bello y bueno chicas espero que les haya gustado si fue así no olviden de suscribirse de seguirme en mis redes sociales y regalame ese tremendo like y compartir este video nos vemos en el próximo video bye